Dios mío de Dios, me enamoré Me enamoré jugando de una chiquilla hermosa flor Cuando quise olvidar, ya no podía, loco de amor Cuando quise olvidar, ya no podía, loco de amor Me enamoré jugando de una chiquilla hermosa flor Cuando quise olvidarla, ya no podía, loco de amor Cuando quise olvidarla, ya no podía, loco de amor Dicen que la chichan, emborrachan Quiero morir borracho, echo pedazos, loco de amor Quiero morir borracho, echo pedazos, loco de amor Quiero morir borracho, echo pedazos, loco de amor Por tu bendita traición, ingrata, que se venga la segunda Me enamoré jugando de una chiquilla hermosa flor Cuando quise olvidarla, ya no podía, loco de amor Cuando quise olvidarla, ya no podía, loco de amor Me enamoré jugando de una chiquilla hermosa flor Cuando quise olvidarla, ya no podía, loco de amor Cuando quise olvidarla, ya no podía, loco de amor Dicen que la chichan, emborrachan Quiero morir borracho, echo pedazos, loco de amor Quiero morir borracho, echo pedazos, loco de amor Quiero morir borracho, echo pedazos, loco de amor